Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a esta jornada que hemos denominado conversatorios virtuales en conmemoración del Día del Medio Ambiente y Día Mundial de los Océanos. Es para nosotros como Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, Colegio Salvadoreño de Biólogos, COVIES, y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, ICTIC, de la Universidad Francisco Gaviria, Fondo de Inversión Ambiental del Salvador, Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad del Salvador, Ministerio de Cultura a través del Museo de Historia Natural del Salvador, y Asociación Paso Pacífico, un placer que nos acompañen en esta mañana y puedan participar de esta actividad. Mi nombre es Alejandra Trejo, pertenezco a la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, y me acompaña Romeo Marroquín de la Universidad de El Salvador. Nosotros seremos los moderadores de esta reunión y trasladaremos sus preguntas al expositor. Trataremos de apoyar y colaborar para que esta jornada sea altamente exitosa. Este día nos acompaña la doctora Yolanda Molares, directora ejecutiva y fundadora del Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa. La doctora Molares obtuvo su licenciatura en Dirección y Administración de Empresas en la Universidad de Cardiff, Cales, y una maestría de estudios internacionales en la Universidad de Durham en el Reino Unido. A lo largo de 20 años ha coordinado y formado parte de equipos multidisciplinares creados para la identificación, diseño e implementación de acciones en el marco del desarrollo productivo y empresarial, tanto en Europa como en África y en América Latina. Ha colaborado con instituciones financieras y de cooperación, también con desarrollo empresarial identificando y gestionando la financiación necesaria, así como con instituciones de investigación, sector público y sociedad civil. Entre los sectores económicos de referencia en su experiencia profesional, cabe destacar la pesca artesanal, pesca industrial y semi-industrial, agricultura marina y continental, agricultura y ganadería, turismo y desarrollo local. En esta ocasión nos hablará sobre la implementación de la economía azul en el marco de la sostenibilidad y sus buenas prácticas. Así que, muy buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra este día? Muy buenos días y muchísimas gracias a todos y gracias por contar con nosotros, con Ixem, para colaborar con ustedes, que es una iniciativa realmente estupenda que no la concentren además en un solo día, sino que además sea en varios días y tomen tantos temas y todo ello en el marco de la sostenibilidad y medio ambiente. Así que, enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias a usted por apartarnos el tiempo y sí ser parte de este evento que ha estado muy bonito en realidad. Bueno, antes de iniciar con la presentación, solo le recuerdo al público que aproximadamente tendremos una conferencia de 45 minutos de exposición y 15 minutos para preguntas y respuestas. Esta sección se leerá al final y le pedimos al público que puedan dejar sus preguntas y comentarios en la sección de los comentarios del Facebook Live. Al finalizar la presentación, mi compañero Romeo le dará lectura y vamos a poder iniciar con esa parte para poder interactuar con el público. Así que, sin más tiempo que quitarlo, le cedo la palabra, doctora, para que usted inicie con su presentación. Bueno, pues muchísimas gracias. Se ve bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes y, bueno, yo les voy a contar en estos 45 minutos qué es esto de la economía azul, pero sobre todo marcándolo en lo que se lo merece, ¿no? De lo que realmente surge, del concepto de sostenibilidad. Nosotros llevamos ya, pues nosotros y ustedes, llevamos muchos años todos trabajando en el ámbito de la economía azul, pero no la habíamos llamado así, no la habíamos llamado economía azul y son estas nuevas palabras y estos conceptos que realmente tienen de novedoso algo fundamental, que es que le dan sentido a todo ello por lo que llevamos trabajando tantos años y con un enfoque integrador con el que llevamos ya aplicando en el ámbito marino-costero tantos años. Yo siempre me gustaría comenzar con una pregunta, una pregunta muy obvia, muy obvia, pero que si nos paramos a pensarlo y si pudiéramos hacer ahora una ronda de preguntas y así a veces lo hago, no es tan fácil responder, ¿no? Pero es cómo crear algo tan fuerte como para que dure los próximos 100 años, ¿no? Nos pueden surgir un montón de respuestas y todas ellas al final van a confluir en lo mismo, ¿no? Vamos a tener respuestas pues desde la perseverancia, desde la colaboración, la planificación, ¿no? Pero al final todo va hacia una palabra, crear procesos conjuntos y que sean sostenibles, ¿no? Porque al final esto de lo que va es de sostenible y de lo que va a sostenibilidad pues va de duración. Pero cuando hablamos que dure en el tiempo, ¿no? Y positivamente y siempre en un modo creciente. Pero en realidad cuando hablamos de economía azul hablamos de palabras que es la palabra economía, ¿no? La palabra economía que muchas veces parece que está enfocada solo en un ámbito, como la palabra dice, más económico, más de generación de rentabilidad. En el ámbito en el que estamos hablando de sostenibilidad vamos muchísimo más allá, ¿no? ¿Qué es economía? Todos lo sabemos. A mí me gusta mucho buscar el significado de las palabras, ¿no? Pues es esto, estudio de la manera en la que las sociedades utilizamos los recursos. Recursos escasos, cómo le damos valor a los recursos escasos y cómo trabajamos para ver la mejor y analizar la mejor forma de administrar los recursos disponibles. No solamente para manejar estos recursos escasos, sino para además hacerlos todavía más fuertes, ¿no? Y con ello poder satisfacer las necesidades humanas. Y de esto va, de personas, ¿no? Analizar recursos, generar riqueza y producción, distribución, consumo de bienes y servicios, ¿no? De esto va la economía. Y cuando hablamos de crecimiento, pues cuando esta economía hace crecer, nos genera crecimiento, estamos haciendo bien, pues a lo que va es no solamente a satisfacer las necesidades de las personas, pero lo hace también de forma específica con incrementos en la renta de las personas, ¿no? Incrementa la renta disponible de las personas que puedan avanzar y progresar, ¿no? O el valor de los bienes y de los servicios de una economía, que al final acaba también ahí. Normalmente oímos palabras como producto interior bruto, producto nacional, inflación, tasas de desempleo, balanzas de pago, riesgo país, ¿no? Esto solemos utilizarlo como indicadores de crecimiento. Pero vamos más allá, con la economía azul. Y llegamos a la palabra desarrollo, ¿no? Desarrollo económico. ¿Qué es desarrollo económico? Pues es esto, es esta mezcla de economía y de rentabilidad, ¿no? Un proceso en el que todos estos bienes y estos servicios crecen de una forma mantenida en el tiempo, pero que además alcanzan a todos los grupos de la comunidad, ¿no? No se quedan estáticos, sino que es integrador. Y con esto hablamos de desarrollo económico, de crecimiento, de progreso, de evolución y de mejoría. Bueno, y de esto va, una vez más, de esto va la sostenibilidad. Va de satisfacer, como nos decía en el informe Humboldt, en los años 90, de satisfacer las necesidades del presente sin comprometernos las de nuestros niños y las de los niños de nuestros niños, y así sucesivamente, ¿no? Pero, ¿cómo podemos hacer otra vez? Y nos volvemos a la pregunta inicial del árbol. ¿Cómo lo podemos hacer? Es posible, esto es posible hacerlo. Bueno, pues parece que por lo menos es difícil, ¿no? La eficiencia, nos decían en esta frase también conocida por muchos de ustedes, ¿no? La eficiencia incluso comienza a caer alrededor del año 2000 y cada vez nos vemos, vemos que a pesar de que ponemos más recursos, somos menos eficientes, tiramos más de nuestros recursos naturales también, y cada vez nuestra economía quiere más y más y más. Pero no estamos haciendo, no estamos consiguiendo el valor que debería darnos estos recursos. Estamos terminando con ellos, ¿no? Y eso estamos, y estaremos todos de acuerdo en que tenemos que trabajar para que estos recursos duren por siempre, ¿no? Y así llegamos a este pasito más, ¿no? A este pasito más que es el del desarrollo sostenible, que todos conocemos, y no me voy a meter ahí, pero sí lo quiero ligar con la economía azul, para que veamos realmente de dónde sale el concepto de economía azul. Desarrollo sostenible no solamente es economía, como decíamos, aquí está el cerdito ahorrador, no solamente es la generación directa, el trabajo de la rentabilidad, ¿no? Cada vez más, y lo podemos ver ya solamente en el ámbito de las empresas, las empresas no solamente ya son valoradas por su rentabilidad económica o por su balance, ¿no? Y por su P&G, eso es fundamental, sin duda alguna, ¿no? La empresa tiene que ganar dinero, pero también por el cómo lo hacen, ¿no? ¿Cómo están generando valor en su entorno? Valor en su entorno económico, sin duda, pero también en su entorno social, y sin ninguna duda, y en ese mes estamos, medioambiental. No vale de nada que yo consiga mayor riqueza si no lo hago de forma sostenible, y no solamente mantengo los recursos en el tiempo, sino que me aseguro de que mi impacto sea positivo, y si no lo es, por mi actividad, mitigarlo y recuperarlo. Y sin duda, el social, ¿no? Las personas. Antes, al principio decía que esto de que va, al final va de satisfacer de necesidades. ¿De quién? De las personas. Ese desarrollo humano. Si en el desarrollo humano no vamos a conseguir tampoco ser sostenibles, si no nos preocupamos de cómo trabajar para mantener a las personas, para que hacer que las personas crezcamos, ¿no? Y nos enriquezcamos, no solamente desde el punto de vista de la rentabilidad, sino desde el punto de vista de nuestra propia dignidad, ¿no? Aunque a veces estas palabras suenen así, pero así es, ¿no? Y que logremos, digamos, esa felicidad y esa mejor vida, no vamos tampoco a conseguir la sostenibilidad, ¿no? Entonces, no podemos hablar jamás, como todos sabemos, de desarrollo sostenible sin tener en cuenta estos tres pilares, ¿no? La satisfacción de las personas, de sus necesidades básicas, fundamentales y más allá. La economía, la rentabilidad económica, es decir, podemos seguir generando riqueza, pero de forma continuada. Y en aquellas actividades como las marina costeras, realmente de los recursos marino costeros, que lo podamos hacer de modo que al mismo tiempo favorezcamos la conservación y el mantenimiento en el tiempo, y quién no, y por qué no, y sobre todo la valorización de los mismos en todavía su maximización, que continúen, ¿no? Y ahí estamos en el medio ambiente. Solo si trabajamos, integrando y pensando, y no solo trabajando, planificamos desde una perspectiva, teniendo en cuenta a estas personas, a nosotros mismos, al medio ambiente y a la economía, vamos a conseguirlo. Pero claro, ahora decimos, buf, qué fácil, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, pues fácil no es, es obvio, ¿no? Tenemos que cambiar muchas cosas. Para empezar nuestras actitudes en la forma de pensar, muchas veces, ¿no? En que nos vamos a lo rápido, a lo directo. Bueno, pues de esto todo, el desarrollo sostenible es de lo que va la economía azul, ¿no? Y vamos a ir llegando poco a poco. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues primero conocer nuestro entorno, ¿no? Yo estoy, vivo en una región, aquí en España, en Galicia, que como muchas de las, como sus países, ¿no? Como los países centroamericanos, estamos rodeados por la maravilla del mar, de los océanos. Maravilla que nos lleva dando de comer tantos años, pero no solamente de comer, que nos está dando muchas más cosas. Nos ha dado y nos da una historia, ¿no? La historia de todas nuestras familias, de algún modo, siempre está ligada al océano. Ya sea por emigración, porque se emigraba y se emigra a través de los océanos, en barcos. Ya solo por nuestro alimento, sin duda alguna. Ya solo por la capacidad de generación de otros productos y servicios que nos pueda dar, ¿no? Como pueden ser las algas, con sus aplicaciones farmacéuticas, ¿no? Medicamentos. Como el salud, el bienestar, lo que necesita el ser humano de estar en un entorno natural, ¿no? Y todo esto, al final, se reduce a un concepto que, bueno, la mayoría de todos ustedes y nosotros conocemos bien, que es el de los servicios ecosistémicos, ¿no? Es decir, qué es lo que nuestro entorno nos puede dar. Y cómo, además, nosotros conociéndolo, se lo podemos devolver. Cómo podemos maximizarlo. ¿Cómo devolverlo? Maximizándolo, ¿no? Obtener lo máximo de él, pero siempre mitigando el impacto y trabajando, además, para su mejora y su refuerzo. Después les contaré algunos ejemplos. Pero para ello tenemos que identificar los aspectos críticos. Tenemos que identificar cuáles son aquellos puntos más clave en los que nosotros podemos afectar negativamente, pero al mismo tiempo cómo podemos afectar positivamente y al mismo tiempo cuáles son esos aspectos que nuestro entorno nos puede dar, pero que a lo mejor no conocemos o que todavía no hemos trabajado para maximizar y poder incorporar. Aprovechemos nuestras ventajas, ¿no? Como algunos ejemplos que yo decía antes. Las ventajas de nuestro entorno. Las ventajas de nuestro entorno natural, nuestro capital natural, pero también las ventajas de nuestro entorno social, ¿no? Y capitalicémoslo también para intentar y para trabajar en pro de un desarrollo sostenible. Y con todo ello lo podemos poner en valor, ¿no? Palabras tan bonitas que siempre se oyen, ¿no? Poner en valor nuestro entorno. ¿Qué es poner en valor nuestro entorno? Pues obtener lo mejor de nuestro entorno, devolvérselo, mantenerlo y conservarlo. Y con eso podemos generar economía, podemos generar satisfacción de las necesidades de las personas y siempre conservando y preservando nuestro maravilloso medio ambiente. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Y una vez más, esto es el qué, pero todavía nos va a faltar el cómo, ¿no? No nos olvidemos, y estamos hablando del ámbito marino, que la maravilla que tenemos a nuestro alrededor, los océanos, son los que cubren las tres cuartas partes de la Tierra. Al final, somos agua, no solamente en nuestros cuerpos, ¿no? Sino también en nuestra Tierra. El 80% de la vida en el planeta Tierra está debajo del lago. El 37% de la población mundial vive en la costa. La pesca y la acuicultura es el sustento del más del 10% de la población de forma directa, lo cual es una barbaridad. La economía azul, que es la economía de los océanos, supone al fin y al cabo el 2,5% del valor de la economía mundial. Y con ello, no solamente hablamos de la pesca, no solamente hablamos de la acuicultura, sino que, como veremos después, hablamos de todas las actividades que se pueden desarrollar en el ámbito marino costero o al mismo tiempo, ¿no? Que nos pueden proporcionar y no estamos maximizando todavía su valor. Aunque tenemos claro que la mayor parte de las actividades que hoy en día todavía genera un mayor empleo costero son la pizca y el turismo. Con esta mina, tantos, tantos países, tantas, tantas regiones, incluida la mía, incluida la de ustedes, llevamos tantos años viviendo, quizás no a espaldas, ¿no? Pero sin valorarlo, ¿no? Y sin ver que tenemos ahí nuestra mina, a la cual además nos debemos. Este señor es Gunther Pauli, ¿no? Él es una de las primeras personas que empezó a hablar de la economía azul antes de que este término fuese internacionalmente acuñado y que lo tuviésemos todos ya en nuestra mano, ¿no? Y que incluso esté formando ya parte de la planificación estratégica de los gobiernos. Gunther Pauli hablaba de que la economía más el desarrollo, más la sostenibilidad, más todo esto aplicado en la local, solo ocurre si pensamos en un color, que es el color azul, ¿no? Decía que para él la economía, decía y dice, es un libro muy interesante, que la economía azul parte de una premisa sencilla, que es que nos sirvamos del conocimiento acumulado de nuestra naturaleza, es decir, de la que nosotros también somos parte, para poder alcanzar cada vez mayores niveles de eficacia. Pero esto no lo vamos a conseguir jamás, como hablábamos antes, si no respetamos el medio y así crearemos riqueza, ¿no? Y si todo esto lo podemos traducir, traduzcámoslo a la lógica de la ecosistémica, a la lógica, perdona, desde un punto de vista de lógica ecosistémica al mundo empresarial. Yo añado al resto, al mundo social, al mundo político, al mundo medioambiental, ¿no? Trasladémoslo. Y de esto lo ligamos perfectamente, ¿no? A nuestros bonitos colores, ¿no? Que todos conocemos ya, o unos más y otros menos, pero desde luego ya a nadie se nos han pasado, gracias a Naciones Unidas, por alto. Esto es y ha sido un ejercicio fantástico de realmente de reordenación, ¿no? De ordenación y de poder renombre a las cosas, ¿no? Y como de una forma muy compleja, pero que parece muy sencilla, siendo muy compleja, podemos agrupar todo esto que hemos hablado hasta ahora, en estos casi 20 minutos, en lo que significa desarrollo sostenible, ¿no? Son 17 objetivos que hablan del fin de la pobreza, que hablan del hambre cero, que hablan de la vida submarina, que hablan de los ecosistemas terrestres, pero al mismo tiempo hablan de género, de inclusión, hablan de producción, de consumo responsable, sin duda de alianza, y desde luego de paz y justicia, ¿no? Entre otros. Pero también tenemos claro que ninguno va a suceder, ninguno va a lograrse si no tenemos en cuenta a todos los demás, ¿no? Toda esa interrelación. Y ahí es donde el 22 de junio del 2012, en Río, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, se lanzan y se resalta también una idea, que es en la vida submarina, que es que las zonas marinas protegidas contribuyen a la reducción de la pobreza, aumentando los ingresos y mejorando la salud de las personas, ¿no? Algo así integra todo lo que hablábamos al principio, satisfacer las necesidades, generar riqueza de forma sostenible y medioambientalmente, y por tanto mejorando el bienestar. Desde el 2012, llevamos hablando de los ODS, llevamos gestando el concepto de economía azul, que es hasta el 2014-15, donde no cobra mayor fuerza. Una de las primeras regiones que recoge el concepto de economía azul, por supuesto hay más, ¿vale? Es la Comisión Europea. La Comisión Europea, en el 2014, recoge las directrices internacionales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible e incorpora el concepto de economía azul. Y lo incorpora en el marco de su planificación estratégica. Y dice que los mares y los océanos, sin duda, son importantes, pero es que además no solamente es por su relevancia medioambiental, sino que es que son los motores clave y cruciales de la economía, en este caso, europea. Pero también añade, y en donde lo describe, de la economía internacional. Pero siempre que lo pensemos desde la perspectiva de innovación, siempre que trabajemos en coordinación de políticas, es decir, que no lo pensemos de forma aislada y que digamos, uy, océanos, esto solo pertenece a las direcciones relacionadas con el océano de pesca, en acuicultura, ¿no? Forma parte también de medioambiente, forma parte también de economía, de construcción naval, incorporan y se identifica en Europa, en otras regiones se identifican otras, como las líneas fundamentales, como actividades relacionadas con el crecimiento azul, estas cinco. Acuicultura, turismo costero y marítimo, biotecnología azul, que hablábamos antes, cómo aprovechar los recursos de los océanos para desarrollar otros productos y servicios, no directamente vinculados. Energía oceánica, cómo podemos aprovechar las energías que se puedan generar a través del medio marino, energías de las olas, por ejemplo. Explotación minera de los fondos marinos, ¿no? Estas son las cinco actividades de economía azul que se identifican en el 2015, pero que ya hoy en la Comisión Europea están evolucionando. Y todo, como decía, siempre esto solamente sucederá, aunque hablemos de acuicultura, solo si tenemos en cuenta otras políticas, otros ámbitos, ¿no? Incluido el de turismo, por ejemplo. La política marítima integrada, la innovación, la especialización inteligente, el concepto de crecimiento azul, que va más allá de la propia economía azul, conocimiento. Si trabajamos en marine spatial planning, en ordenación del espacio marítimo, sin duda es crucial, lo comentaremos. Si hablamos de vigilancia, de control de recursos, de vigilancia marítima integrada, fundamental. Y si hablamos de cuencas, y reconocemos el concepto de cuenca como los espacios ecosistémicos con dinámicas propias que tenemos que trabajar, pero no solo desde el punto de vista ambiental, también del social y del económico. Y lo trabajamos de forma específica, ¿no? Solo de esta forma, ¿no? Y si nos coordinamos, somos capaces de generar esta sostenibilidad. Pero ya Centroamérica llegó, por supuesto. Y Centroamérica está, para aquellos que no lo sepan, ya inmerso en su propio proceso, y estos días se ha lanzado a través de las redes sociales, de la estrategia regional para el crecimiento azul en los países del SICA. Y es aquí donde ya me atrevo a definir economía azul, ¿no? Para eso estamos hoy aquí. Que es un concepto económico, como decía al principio, ¿no? Por eso definíamos que es economía, ¿no? Y vemos que la economía va más allá de la generación de rentabilidad, sino que solamente hoy podemos hablar de economía si hablamos de sostenibilidad, ¿no? Y por tanto, de economía azul. ¿Por qué? Porque fundamenta la generación de valor en las áreas costeras, cuando estamos hablando del entorno marino costero, siempre desde el aprovechamiento de los recursos marinos y con estos criterios, social, económico y ambiental, ¿no? De esta forma, generamos un crecimiento sostenido y sostenible. Esta estrategia, la estrategia regional para el crecimiento azul en los países del SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, está siendo coordinada por OSPESCA, porque todos ustedes conocen la Organización del Sector Pesquero y Acuícola de Centroamérica, del Istmo Centroamericano de los países del SICA. Pero está apoyado por la asistencia técnica para la programación estratégica de Centroamérica, TPECA, con financiación de la Unión Europea y está siendo ejecutado por la Secretaría del SICA. Esta estrategia que está en su inicio es una estrategia ampliamente participativa y así debe ser. Y ahí deberemos tener y contar con todo el apoyo y participación de todas aquellas personas involucradas. ¿Y qué es lo que busca? Pues sentar esas bases. Esas bases de crecimiento azul en una gran región, pero que poco a poco sirvan como un alineamiento global para que después, de forma nacional y después local, se pueda ir trabajando. Fundamentalmente, en lo que consiste, al igual que consiste en otras áreas, es cambiar este enfoque. Este enfoque, ¿cuál es este enfoque? Ni más ni menos. Y otra vez, ¿no? Algo tan fácil de decir y tan difícil. Visión holística del territorio, ¿no? El territorio no solamente es lo que vemos con nuestros ojos, sino lo que vemos con todo el objetivo de nuestros ojos, ¿no? Con una visión holística del territorio en el que podamos ser capaces de ver y de conocer las interacciones que ocurren en el ecosistema. Y podamos, por tanto, identificar, como decíamos, en el qué hacer, esos aspectos críticos y ver cómo podemos valorizarlos y cómo podemos resolver aquellos que haya que hacer. Y aquí estamos otra vez de maximizar el valor de nuestro entorno. Tenemos que integrar políticas e instrumentos. Ya no habrá una política de medioambiente que solo hable de medioambiente. Habrá una política de medioambiente que tenga en cuenta la interacción del turismo con la acuicultura, con la pesca, con la minería, con la construcción naval, pero también con la historia, con la cultura, ¿no? Todo tiene que ver. Lo tenemos que, si queremos hacer buenas políticas, buena planificación, tenemos que tener en cuenta todos los aspectos que ocurren en el territorio sobre el que estamos trabajando. Y, por tanto, podemos descubrir, no solamente descubrir a veces lo obvio, la interdependencia directa e indirecta de los sectores económicos, pero también cómo podemos hacer que su colaboración genere todavía más riqueza. Turismo y pesca, ¿no? Cómo podemos unirlos. Pero más allá, os puedo contar cómo se está mejorando aquí, donde yo vivo, los procesos de las lonjas pesqueras, de las grandes lonjas pesqueras, tanto de bajura como de altura, cómo se están reforzando esos procesos, tomando como ejemplo los procesos de las cadenas del automóvil. Cómo el sector automovilístico puede apoyar a un sector pesquero, a la mejora de los procesos de comercialización. ¿Por qué? Porque están los dos en el mismo territorio y los dos cuentan con elementos que se pueden hacer comunes y, sobre todo, es el aprendizaje. Cómo podemos aplicar aprendizajes. Promover el ámbito verde. No solamente se habla de economía azul. Como todos sabemos, se lleva hablando muchos años también de economía verde, ¿no? Que es lo mismo. Cómo podemos maximizar los recursos que nos da la economía verde, ¿vale? Cómo la podemos maximizar, cómo podemos llegar al máximo valor y satisfacer las necesidades. Pues la economía azul no solamente es azul, es verde. A veces se dice, entonces, es marrón, ¿no? Porque el azul y el verde nos dan el marrón. Pues sí, la economía azul es verde también porque en el ámbito marino-costero también hay una interacción verde. También convivimos con otros sectores verdes como es el sector agro, como es el sector forestal, que también inciden en el azul y el azul en el verde. Su conjunto, la integración de ambos, sin duda, nos da el éxito, ¿no? Y cómo podemos trabajarlo. Cómo podemos incluirlos como elementos fundamentales de competitividad. No lo podemos hacer si no pensamos en innovación. Lo tradicional, ahí se queda. Lo tradicional lo vamos a utilizar para aprenderlo mejor, pero vamos a pensar siempre en cómo innovar, ¿no? Más allá de esa mejora continua, cómo incorporar elementos nuevos que vayan siempre mejorando nuestros indicadores de competitividad y de sostenibilidad. Pero esto no lo podemos hacer solos. Unos sí y otros no. Esto lo hacemos todos juntos o no funciona. Para poder hablar de lo social, económico y ambiental en su conjunto desde un punto de vista integral, ¿no? Y con esa visión holística a la que hablábamos, un gobierno no puede trabajar sin la universidad, sin el conocimiento científico, pero tampoco puede trabajar sin el conocimiento y la aplicación académica de ese conocimiento académica a los estudiantes, pero también a las empresas, ¿no? También a los diferentes sectores y al propio gobierno, ¿no? A la propia administración pública. Por eso las universidades, los centros de formación profesional, pero también los colegios, ¿no? Todo ese ámbito, los colegios de los pequeñitos. También tenemos que trabajar con nuestros seres pequeñitos para poder incorporar ya todos estos elementos, ¿no? Hoy hablaba con el colegio y mis hijos, así anecdóticamente y todo fenomenal, y les decía, ¿y los ODS? ¿Los conocéis? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y me decían, pues no, todavía no. Pues los ODS son fundamentales. Si hablamos de economía a los niños, tenemos que empezar a darles esa visión, ¿no? A los niños, a nuestros estudiantes. Un gobierno no puede trabajar sin el mundo académico y el mundo de la investigación científica. No conseguiremos nunca innovación, pero tampoco vamos a conseguir jamás sostenibilidad si no lo hacemos. Pero tampoco el gobierno puede trabajar, al igual que sin la universidad, sin el sector empresarial. Pero tampoco la universidad puede trabajar sin el gobierno y, por tanto, tampoco sin el sector empresarial. Y al revés, las empresas tampoco pueden trabajar con ellos. Los elementos de innovación vienen de la gestión, del manejo del conocimiento, ¿no? Y desde luego, las normativas no se hacen tampoco sin poder contar con esa visión empresarial. Y al revés, ellos tienen que saber y conocerlas para aplicarlas. Y sin duda alguna, la sociedad civil. La sociedad civil entendida desde luego desde las fundaciones, organizaciones no gubernamentales, que están en el día a día, en el trabajo directo y que tienen un foco diferente y unos intereses distintos a los tres antes mencionados y también a las personas individuales, a cada uno de nosotros. No solamente como consumidores, sino habitantes de todo este sistema, ¿no? Algo tenemos que decir. Y sin nuestra involucración, nuestro trabajo y nuestra convicción, no vamos jamás tampoco a lograr ese objetivo de sostenibilidad, ¿no? Porque al final, una vez más, todo esto de qué va de mejorar, ¿no? Y de satisfacer nuestras necesidades. Entonces, esto es un trabajo en equipo, ¿no? Como decimos a los niños. Esto es un trabajo en equipo. Entonces, esto no se logra en cada uno de los casos si no logramos la participación de todos los actores. Pero para eso hay que generar herramientas de cooperación que a veces nos cuesta mucho a todos por cómo somos, ¿no? Y porque estamos todos corriendo y nos olvidamos, ¿no? Pero estas herramientas las tenemos ahí, hay que utilizarlas. Esta desgracia del COVID también nos ha enseñado que existen, nos lo ha recordado y las podemos aplicar. Ya lo que estamos haciendo hoy mismo, ¿no? Herramientas de cooperación, de gestión de conocimiento, de interacción, de coordinación entre entidades. No es tan difícil, solamente es conectarnos, ¿no? Pero todo esto no vale de nada. Y lo siento, si no medimos. Sé que siempre todos decimos y hablamos del impacto, de la medición, ya, pero ¿quién mide? Hay que medir de verdad. No podemos hacer nada si no lo asociamos a indicadores de impacto. No me vale de nada tener la mejor estrategia de sostenibilidad si yo no soy capaz de decir y de explicar a los que están observando y a los afectados qué es lo que va a hacer esta estrategia. Pues va a reducir un porcentaje de emisiones de CO2, pues me va a incrementar mis niveles de autosuficiencia energética, pues voy a generar dos millones de empleos, ¿no? Pero tampoco me vale decir qué es lo que voy a hacer, ¿no? Al pasar el tiempo también tengo que contar que lo he conseguido, que he conseguido este porcentaje. Pero tampoco me vale solo de esto, tengo que contar cómo. Pues lo he hecho con estos proyectos, lo he hecho con estas acciones, he involucrado a todas estas personas, entidades, agentes, he puesto a disposición todos estos recursos, ¿no? Sin todo esto ya no vale y sin todo esto no crecemos, ¿no? Y esto es algo que nos cuesta también a todos mucho, pero no solamente va de transparencia, sino va de eficiencia, ¿no? Y de eficacia. Entonces, orientación a metas y a resultados con medición de impacto real. Y sin duda, como ya he mencionado ahora mismo, disponibilidad de recursos, no solamente económicos, no solamente económicos, de nada me vale contar con cientos de millones de dólares si no tengo un equipo disponible, formado y que pueda estar trabajando con ellos. Quería ponerles porque a veces las cosas solo funcionan si contamos y si explicamos, ¿no? Desde ejemplos, ¿no? Desde ejemplos reales. Y les quería contar el ejemplo del puerto de Vivo. Además, les voy a contar otros más, les voy a contar otros ejemplos de iniciativas sociales que se han puesto en marcha. El puerto de Vivo es un puerto que está aquí en España, en Galicia, es un puerto pionero en la implementación por su propia decisión de la estrategia de crecimiento azul. En el 2015 el propio puerto pensó en que era un ejemplo válido y la conceptualización de un puerto como un punto de encuentro, un hub, ¿no? Un punto de encuentro de muchas actividades de actividades diferentes y que valía la pena hacer este ejercicio y que valía la pena hacer este ejercicio entre todos y... Bueno, me van a disculpar, pero ya saben que es todo el directo. Están ahí llamando a la puerta y están oyendo el ruido, pero no lo tengan en cuenta. Este ejercicio lo que hizo y lo que, bueno, nos permitió fue identificar realmente y trabajar pues con más de 200 personas representadas de diferentes entidades en la identificación de cuáles son todas esas actividades que tenemos y que nos rodean, ¿no? En un puerto. Solo lo pongo un poco como ese ejemplo. Formación, sin duda, biotecnología, ¿no? Descubrimos cómo existen diferentes iniciativas que trabajan con el sector farmacéutico pues desde el ALGA, pero también cómo podemos trabajar en la regeneración de fondos, cómo podemos valorizar los descartes, ¿no? O mejorar los residuos, los subproductos, el bycatch, pero también tenemos todo el sistema de mercancías, ¿no? Y mercancías portuarias, transporte, hablamos de la fruta, ya metemos a la economía verde. Hablamos de pesca fresca, de pesca congelada, hablamos del comercio justo, del level playing field, ¿no? Hablamos de la construcción naval, hablamos de las marinas deportivas, hablamos del tráfico de cruceros, hablamos de la historia y de la cultura, ¿no? Portuaria y marítima, cómo podemos valorizar el entorno. y con todo ello se diseñó un plan, un plan específico, un plan específico en el que se identificaron una serie de retos de cada una de ellos y ver cómo podríamos superar todos estos retos, ¿no? Cómo podríamos trabajar para superar los retos, pero de una forma concreta, con proyectos y con acciones concretas. Con un montón de proyectos, 45 proyectos, bueno, con unos 55 proyectos que ya existen, trabajando con grupos de trabajo, acciones, todo ello está en marcha. Todo ello se está trabajando y se está midiendo el impacto. No me voy a extender mucho porque se va también a presentar esto dentro de un mes, pero sí quería pararme aquí solamente para mostrar un ejemplo de cómo se puede llegar a medir un impacto de una estrategia. Si yo quiero que un puerto o que una región sea innovadora, pues tendré que decir cómo, qué quiero conseguir, ¿no? Y cuáles van a ser los indicadores, tanto de movilización de inversión como de número de proyectos, como de si estoy hablando de fondos marinos, cómo los voy a recuperar, de creación de empleo, de líneas de tráfico marítimo, etcétera, ¿no? Solo si lo hago así voy a ser capaz realmente de poder medir ese crecimiento. Pero hay más iniciativas y estoy poniendo iniciativas de fuera de la región centroamericana, ¿no? Que las de la región ya las conocen ustedes. ¿Cómo puedo yo también incentivar este pensamiento, ¿no? De economía azul, partiendo de lo que les decía antes, partiendo de que ya muchos, llevábamos muchos años y ustedes trabajando en este concepto de economía azul, pero sin llamarlo como tal, ¿no? Bueno, pues en esta región se habla de, se crearon los premios, ya vamos casi por la tercera edición de Economía Azul, en el que lo que se buscaba era hacer pensar, ¿no? Y ver cómo existían un montón de iniciativas. Iniciativas en el ámbito de la economía circular, eso es Economía Azul, cómo puedo trabajar a través de, con las cofradías, que son las comunidades de pescadores, en aplicar programas de economía circular, ¿no? De cómo aprovechar los residuos que pueda generar en mi actividad de pescador. ¿Cómo puedo también trabajar entre la industria textil y la industria de la pesca en el ámbito de reparación de redes? ¿Cómo puedo aprovechar ese conocimiento en la reparación de redes para otro sector como puede ser el textil, ¿no? ¿Cómo puedo trabajar también en el cultivo, pues en este caso del mejillón, pero en el caso de ustedes, pues también de la ostra o de otros moluscos de concha, de cómo puedo trabajar en que los medios, las mallas, las redes, lo que yo utilizo, los materiales sean también biodegradables, ¿no? ¿Cómo mis centros de producción pueden ser sostenibles desde el punto de vista energético? Bueno, podemos tener un montón de ejemplos hasta los propios más relacionados con el turismo, ¿no? Como pueden ser estos albergues en los que trabajan valorizando siempre ese entorno marino. Ejemplos de innovación, ¿no? Desde, pues, producción de aceite desde las microalgas, utilizar y crear y generar cerveza a través de agua marina, también es posible, ¿no? Con la utilización del agua marina, diversificación de productos, ¿no? Para el interés colectivo. Son todo ejemplos de economía azul. Por tanto, y esto es un poco el mensaje, si yo trabajo desde esta perspectiva de economía azul, soy capaz de, desde la innovación, generar riqueza, ¿no? Porque la economía azul y ese enfoque de sostenibilidad y de integración y esa visión holística me lo va a permitir. Voy a poder aprovechar todos los actores, todo el conocimiento que tengo a mi alrededor para ponerlo a disposición de las personas, ¿no? Por eso hablamos de calidad de vida, este enfoque holístico, ¿no? La incorporación de lo social, de lo económico, de lo medio ambiente, buscando siempre esa innovación, ¿no? Y que es una estrategia a largo plazo, pero la buena noticia es que no otras estrategias a largo plazo lo tienen. Esta a corto plazo es exitosa. Podemos ser capaces de conseguir proyectos e iniciativas exitosas con medición de impacto real en el corto plazo, pero la podemos planificar a largo plazo. Pero hay unas pautas mínimas, ¿no? Que antes le explicaba con algunos ejemplos. Tenemos que identificar muy bien esas actividades, pero esas actividades hasta el nivel local. Tenemos que ser capaces de interrelacionar los sectores. Abramos la mente porque es posible. Tenemos que ver cuáles son esas ventajas y esa potenciación de las mismas. Hablemos de valorizarla a nivel local, pero también de ponerla en valor a nivel local, pero también a nivel nacional y a nivel internacional. Esto no funciona si no lo diseñamos bien, si no tenemos una planificación, un diseño estratégico en el que invertamos. Yo en este caso siempre digo que mejor invertamos en el proceso de planificación porque ahí voy a poner indicadores, indicadores de medición, ahí es donde realmente voy a ver cómo va a funcionar. Ahora, la implementación tiene que tener recursos, recursos desde todos los aspectos. Una universidad puede trabajar y puede incorporar el concepto de economía azul en su planificación estratégica, pero tiene que tener recursos específicos para poder ser capaz de organizar y de coordinar cada una de sus líneas de investigación de forma única en pro de un único objetivo. Solo lo va a lograr con recursos, fundamentalmente de personas. Lo mismo un gobierno, pero lo mismo una empresa. Antes les ponía ejemplos de empresas que trabajan en economía azul, pero no le poníamos ese nombre. Y lo mismo las personas. Las personas también trabajamos y somos parte de la economía azul en nuestro día a día, más allá de nuestra actividad profesional. Ya solamente como somos capaces de... ¿No les pasa a ustedes que sí sé que les pasa también como a nosotros y a muchas otras regiones en el mundo que vivimos en el mar y nos olvidamos de disfrutar el mar pues haciendo deportes de vela o deportes de surf, ¿no? Bueno, en El Salvador ahora mismo tienen un gran proyecto, ¿no? De surf, Surf City. Pero ¿cuántas veces nos pasa eso? Lo tenemos ahí y no lo estamos aprovechando, ¿no? Con además deportes y actividades que son limpias para nuestro medio ambiente. Y todo esto, una vez más, participativa y divulgación. Y este último ejemplo que acabo de poner es un ejemplo. Si yo como persona, si yo como gobierno, como universidad, escucho a mi entorno y veo que tengo un entorno que le gusta el deporte, que le gusta disfrutar del ambiente, si tengo un estupendo recurso ¿por qué no lo convierto en una actividad productiva de servicios al entorno como puede ser el deporte náutico? Que además será una actividad económica para el desarrollo local pero además incluso con un gran potencial de atracción nacional e internacional, ¿no? Esto se logra escuchando, ¿no? Entonces, dinámicas siempre participativas y divulgación. Divulgación a lo máximo, no nos lo queremos, contémoslo. Estos premios, un ejemplo, y hay más premios, ¿no? Contémoslo. ejemplos de cómo ciudades y puertos trabajan juntos, por ejemplo, en Pireos, en Grecia, cómo la ciudad de Pireos pone en marcha un programa de emprendimiento para la promoción de emprendimiento pero incorpora otros agentes como pueden ser los puertos para que les digan cuáles son sus necesidades, dónde están sus huecos y dónde buscan realmente esa maximización del valor favoreciendo que se puedan crear emprendimientos y la ciudad de Pireos las forma, la ayuda, ¿con quién? Con la universidad. Ejemplos hay muchísimos, ¿no? En Costa Rica ya se están poniendo en marcha con el diseño de la estrategia de economía azul y también otras regiones. Chile tiene su propia estrategia también de gobierno de economía azul, Cabo Verde ha firmado una carta de economía azul y tiene también una incubadora y un programa de emprendimiento se llama Emprender en Azul, pero también Canadá, también la región báltica y cada vez más todo el mundo se está uniendo a esto, ¿no? Pero al concepto de la economía azul, pero repito, no es nuevo, lo que es nuevo es esa visión, el intentar todos juntos aplicarla. Y sin más, solo les agradezco, espero que esta charla les haya servido, bueno, pues les haya contado algo diferente, a algunos seguro que no, espero que a otros sí y sin duda me pongo a su entera disposición para atender cualquier pregunta, cualquier reflexión o cualquier consideración que puedan tener ustedes. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a usted, doctora. En este momento mi compañero Romeo nos va a dirigir las preguntas y comentarios que salieron a lo largo de la conferencia, así que ya está casi listo Romeo para contarnos y le dejo la palabra a él. Muy bien, maravillosa exposición, doctora Yolanda, gracias por este valioso aporte que nos ha traído esta mañana. Ya lo anunciaba en algún momento el reconocido arquitecto Ralph Bignes que la sostenibilidad trata de ecología, pero también trata de desarrollo, de economía, de igualdad y creo que esta mañana nos ha quedado bastante claro con su aporte. Pasaremos a dar lectura a los saludos y a las preguntas que la audiencia ha colocado bajo la transmisión. Vamos a empezar con algunos saludos, Alberto González, Glentis Torres, Patricia Quintanilla, Néstor Marrera, José Daniel Rodríguez envían saludos de buenos días para la doctora. Patricia Quintana pregunta, ¿se retomará la visión y consumo sustentable en ese fin de lo sostenible? ¿Se retomará la visión y, disculpe? Se retomará la visión y consumo sostenible en ese fin de lo sostenible? Obligatoriamente, ¿no? Si no hay consumo responsable, no hay desarrollo sostenible. Es imposible. Es uno de los elementos claves, ¿no? Que lo metería tanto en el, transversalmente, tanto en el ámbito económico, en la dimensión económica, como en la social, como en la medioambiental, ¿no? Es directamente, directamente. Muy bien. Sara dice, buenos días, estamos muy interesados en este tema. Saludos desde Paso Pacífico. Alberto González dice, felicidades por esta importante charla. Una pregunta, ¿qué nivel de organización se necesita para integrar un enfoque de economía azul? ¿Y este concepto es aplicable a regiones o zonas en particular? Bueno, Albert Einstein decía que hay algo más poderoso que la energía atómica, que es la voluntad. Para mí, eso lo define todo. Más que nivel de organización, esto es una decisión, es una toma de decisiones y de voluntad de ponerse en marcha. Requiere esfuerzo, requiere trabajo y requiere cambiar una forma de pensar y de ver las cosas, ¿no? Entonces, una vez que se pone en marcha realmente y que se toma la decisión de ir por el camino de la economía azul, que no es más que el desarrollo sostenible, requiere organización desde el punto de vista de disponibilidad de recursos, tanto humanos como, por supuesto, económicos. Y no solamente es aplicable al ámbito local, sino que todo el fin de la estrategia de economía azul está en lo local, como decíamos antes, en las personas. Entonces, todas aquellas estrategias regionales o nacionales, realmente lo que marcan es como los objetivos de desarrollo sostenible, están estableciendo un marco, un marco para llegar a local. El ejemplo de la aplicación en los puertos es lo más local que nos podamos imaginar, ¿no? Porque es realmente donde hay una interacción en un territorio muy concreto, ¿no? Y por tanto, efectivamente, así es. Es más que posible, es necesario. Muy bien. Preguntan por aquí ¿cuáles consideran que son los principales obstáculos o elementos que frenan en América Latina y especialmente en América Central el tránsito de una economía tradicional a una economía azul? Pues mire, yo no creo que sean recursos porque una vez más digo que es voluntad. Yo creo que no hay obstáculos. Yo creo que simplemente una vez más hay que ponerse a ellos. Pues unos empiezan desde una posición y otros desde la otra, ¿no? Y lo que hay que tener claro es cuáles son los retos. Los retos concretos y hacer realmente un diagnóstico y un autoanálisis muy, muy, muy sincero y muy honesto, ¿no? Si hablamos de temas de manejo de recursos pesqueros pues tendremos que hablar de control, ¿no? De control. Si hablamos de comercio internacional tendremos que hablar de aplicar la trazabilidad. ¿Que en algunas regiones podamos llegar en cinco años? Pues yo tengo que ver en mi región qué es lo que tengo que hacer para llegar. ¿Pardaré cinco, diez? Como hablaba antes la estrategia es a largo plazo, ¿no? Y esto es lo que lo define. Pero las cosas que yo voy haciendo para llegar a ese largo plazo es lo que me va a dar ese resultado al corto plazo. Entonces, yo creo que hay desafíos tanto en Centroamérica como en cualquier otra región del mundo. Pero simplemente lo que hay es que conocerlos y trabajarlos, cada uno en su punto. Muy bien. Juan José García dice, buenos días, gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿cómo se puede justificar el estudio de la biodiversidad dentro de la economía azul? Muchas veces a las entidades financiistas y o gobiernos no les parece llamativo este tipo de estudios porque no parece que generen algún tipo de aprovechamiento económico? Pues entonces no hay sostenibilidad, ¿no? Yo creo que ya se responde la biodiversidad, ya lo hablábamos antes, ¿no? Cuando hablamos de economía azul, solamente hablamos de economía azul cuando tenemos en cuenta esas actividades que de forma directa existen por el aprovechamiento de los recursos naturales. Por tanto, si no conocemos y trabajamos en nuestra biodiversidad y la mantenemos, no habrá economía azul. No habrá economía azul sostenible. Entonces, aquel que no tenga en cuenta los análisis de biodiversidad, no solamente a nivel gobierno, a nivel empresa también y no solamente desde el punto de vista de su impacto, sino desde donde parte, ¿no? Y de su responsabilidad, entonces no va a haber sostenibilidad jamás. Muy bien. Néstor Omar Herrera pregunta, post-COVID a un país sumamente endeudado como El Salvador, ¿qué nos convendría más? ¿Una economía azul o una economía verde? ¿Con cuál de ellas podríamos pelear, palear, perdón, las inmensas necesidades que ha creado la pandemia? La maravilla de sus países es que son verdes y azules. Por tanto, no podemos hablar de una economía así y otra economía no. Solamente va a funcionar si trabajamos con ellas juntas, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el centro del, pues en la parte, la economía azul habla de aprovechamiento de recursos marino-costeros, la economía verde va más allá, pero tienen todos los elementos comunes como es el medioambiente, sin duda alguna, como es el cambio climático, etc. Estrategias de cambio climático, otra vez, son voluntades, ¿no? Pero las bases son las mismas, ¿no? Solo es la aplicación del ecosistema en el que estamos trabajando. Entonces, como antes decía, ¿no? Marrón, ni verde ni azul. Tenemos que trabajar en las dos, por igual, juntas, no por separado. Muy bien. Alberto González comenta, ¿crear cerveza con agua marina es muy innovador? ¿Es costosa esa tecnología? Pues yo no lo sé, pero yo os paso el contacto, o sea, busco el contacto y os lo hago llegar. No debe serlo desde el punto de vista que ese premio de, no se lo expliqué, pero esos premios y esas iniciativas están en zonas, bueno, también en algunos casos muy deprimidas y se hacen en algunos casos pues también con apoyo de fondos públicos, pero no, y en otros, bueno, y fundamentalmente son privados, pero no estamos nunca hablando de grandes presupuestos. Una vez más es la innovación, ¿no? Innovación. Muy bien. Mario González dice, muy buena presentación, doctora Yolanda. Saludos. Patricia Quintana, ¿cómo han respetado el medio y cómo inciden para que se logre? ¿Cómo han respetado el medio? Sí, dice, ¿cómo han respetado el medio y cómo inciden para que se logre? ¿A qué se refiere? Para yo entender bien, por poderle dar la respuesta más adecuada. Supongo que se refiere a cómo se ha respetado el medio ambiente a través de la economía azul y todo eso. Pues igualmente, ¿no? O sea, ¿cómo se respeta? El medio ambiente es parte fundamental de la economía azul. El ejemplo más claro, ya no me voy a ir a la pesca, el propio turismo, ¿no? Si es turismo marino costero en la línea marino costera y quiero promover el turismo náutico, hagámoslo en aquellas actividades náuticas que son sostenibles con el medio ambiente. Pues tenemos la vela, tenemos el surf, pero bueno, si traemos el surf, traigámoslo, pero también hagamos un surf responsable, ¿no? Pues con los arrecifes. También hagamos que los turistas se comporten de forma responsable después cuando ellos están en las playas, cuando las utilizan, cuando generan residuos, ¿no? Y al mismo tiempo, eso es economía azul y el medio ambiente está integrado. Y lo mismo en, bueno, en todos. El medio ambiente es como lo social, como lo económico, es clave. Y disculpe, ¿y cómo se integra? Pues la divulgación y la comunicación, como les decía antes, es fundamental. Tenemos que ser capaces de sensibilizar, ¿no? Antes la persona que preguntaba, ¿no? Y decía, ¿qué es esto de que no hagan caso a los estudios de biodiversidad? Pues es que esto no puede ocurrir, ¿no? Y tenemos que ser, y es responsabilidad también de cada uno de nosotros. Antes hablábamos, ¿no? De los cuatro actores, la administración, el gobierno, la academia, ¿no? Las universidades, hablábamos del sector privado y de la sociedad civil. Pues es responsabilidad cada uno desde donde nos toca, desde la universidad, desde los gobiernos, explicarlo y dar esos argumentos, ¿no? Y esas razones y además exigirlo desde la normativa, desde la actitud, desde la innovación, ¿no? Los proyectos de innovación que podamos desarrollar. Muy bien. Hemos dado lectura a todas las preguntas y a todos los saludos de la audiencia, doctora Yolanda, así que por mi parte esto sería todo. Nuevamente, gracias por su aporte esta mañana y devuelvo la palabra a mi compañera Alejandra Trejo. Gracias, Romeo. Sí, muchísimas gracias, doctora. Le damos muchas gracias también a todos los participantes que estuvieron pendientes, que estuvieron comentando y preguntando. Sin duda, esta es una temática que ya no podemos mantenernos ignorantes sino que al contrario cada vez nos tenemos que empapar más porque sí, o sea, por fin y espero que llegue el momento en el que entendamos que todo gira alrededor del medio ambiente. O sea, si el medio ambiente no está saludable no vamos a poder generar riqueza, no vamos a poder tener una sociedad saludable. Creo que sí, como usted dice, todo se basa en la actitud que nosotros tenemos. Tenemos que cambiar ese pensamiento y pues ya vamos bastante atrasados diría yo, pero nunca es tarde para dar ese paso. Así que, qué bueno que usted también nos ha podido compartir su experiencia y el trabajo que ha realizado. Sin duda, ha sido muy enriquecedor y esperamos que más adelante podamos tener esta oportunidad otra vez para hablar ya un poquito más de Centroamérica, un poquito más de lo que se va a realizar en El Salvador. No sé si usted tiene algún mensaje de cierre con el que podamos ir finalizando. Pues, pues un poco a lo anterior que decía la voluntad, ¿no? Yo creo que esto como usted decía, Alejandra, esto ya ha venido para quedarse, ¿no? No es algo nuevo, solo le estamos dando forma, ¿no? Pero ya que se está dando esta forma, quedémonos con esto, ¿no? No volvamos atrás y es una petición, apliquémoslo y trabajémoslo por nosotros mismos, no por nadie más que por nosotros mismos. Ok, muchísimas gracias. Solo antes de finalizar, quisiera hacer un par de anuncios. Le recuerdo que hoy tenemos jornada doble, así que en la tarde vamos a tener la presentación del ingeniero José Daniel Rodríguez, quien nos va a estar hablando sobre qué son las directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Así que vamos a seguir adentrándonos en la economía azul, específicamente la pesquería, así que esperamos que no se lo pierdan, es a las 2 de la tarde en este mismo canal y mañana en la mañana, a veces se tarda en pasar un poquito la presentación, mañana en la mañana vamos a tener la presentación de la maestra Mónica Naranjo, quien nos va a contar sobre cómo contar mejores historias en la ciencia. Siempre será en la mañana, tenemos un poquito de variación en el horario porque va a iniciar a las 10 y media, pero va a ser una presentación sumamente interesante, más que todas las personas que estamos bien sumergidos en la ciencia que a veces no sabemos cómo hacer para que la información que nosotros tenemos sea amigable con las demás personas, porque todos queremos hablar de ciencia, todos queremos decirle a nuestros conocidos, a nuestros familiares, qué es lo que nosotros pensamos, pero a veces no tenemos la herramienta de cómo hacer llegar esa información de manera amigable, así que mañana vamos a estar hablando de eso y recordarles nada más que tenemos nuestro canal de YouTube otra vez, nos pueden encontrar como Colegio Salvadoreño de Biólogos y ahí van a encontrar todas las presentaciones que se han realizado hasta este día, así que si alguien se ha perdido alguna y tiene el deseo de verla, la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, se suscriben y todos los días estamos actualizando el contenido de la página, así que sin más que agregar, le damos muchas gracias de nuevo a doctora Yolanda por la oportunidad que nos dio y por su tiempo, esperamos que más adelante podamos repetir esta experiencia y a todos les deseamos un feliz día, así que nos vemos hasta la próxima.